Gracias, gracias a la... Bueno pues, a mí me tocó Charlie ¡Ruega, ruega, 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 ruega! ¡Victoria! ¡Y tiro, carlitos! Cuando se te junta el ganado... ¡Cuanto gris! ¡Dime, canciller! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ey, pégate, pégate! ¡Más, para la foto! ¡Más, para la foto! ¡Más, para la foto! ¡Abrázala como si la quisiera! Bueno... ¡Lale, lale, lale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, vuelta a la mañana! ¡Ey, toma la foto! Bueno pues, Charlie, te quiero decir... ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ahhh! ¡Qué salido! ¡Qué tiempo que me pasó! ¡Ahhh! ¡Lale! 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 ¡Déjame hablar! ¡No, ya, ya! ¡Ya! ¡Ruida! 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 ¡Manchando! ¡Adiós! ¡Dejame llorar! ¡Ruida! 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 ¡Ya, cómo se lo sacó?! ¡Ahhh! ¿ defió esto mucho、 andrés? ¿antomál! ¡No, nunca! ¡ duywho, no, nunca! ¡Páera! ¡Ey! 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 Me robaste ¡Uuuu! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya, por favor! ¡Ey! ¡Ya! ¡Que van a crecer! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ey! 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 ¡Otro más a la lista! ¡Ey! 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 ¡Cons,程ador! ¡Besos,',éo! ¡Besos! 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 ¡Besos,程ador! ¡Besos,程ador! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!